Bien, a continuación vamos a hablar del proceso de vacunación que inició hace poco tiempo para el sector magisterial. Nos encontramos ubicados en la periférica del Ix de zona 11 capitalina, porque a este punto ha llegado la ministra de educación tomando en cuenta la vacunación que se está llevando a cabo para los docentes en el territorio nacional. Y precisamente vamos a hablar con ella para tener ya todos los detalles sobre la logística que se está desarrollando. ¿Podría comentarnos acerca del procedimiento, cómo se está desarrollando y cuántos maestros van ya vacunados? Para nosotros es sumamente importante. Hoy hicimos una visita por este vacunatorio. Fuimos atendidos por el señor director de la periférica de la zona 11 y por la administradora. Realmente nosotros nos sentimos sumamente contentos de ver toda la logística que se tiene. Los comentarios de los maestros son sumamente positivos, están muy contentos de estar recibiendo su vacuna y de la atención que se les está dando y toda la logística. Entonces es para nosotros en esta oportunidad el poder de cerca tener esta comunicación con los maestros. Vimos maestros de la zona 11, zona 18, zona 21 y tal vez lo más importante es la actitud con la que están viniendo y el deseo que tienen justamente de poder volver a encontrarse con sus estudiantes, por supuesto, en una modalidad híbrida. Hasta el día de ayer se llevaban más de 30 mil maestros vacunados. La afluencia a los centros realmente es muy buena. Hemos estado monitoreando a través de las mesas técnicas nacional, departamental y municipal la afluencia de los maestros a los centros de vacunación. Y el día de ayer estaban siendo atendidos en Telemán, Pansos, toda la parte del Polochic. Los maestros estaban reportando su vacunación. Ellos con mucha felicidad nos comparten el carnet que se les extiende. Nos comparten la fotografía donde se están vacunando. Y pues ahí el magisterio realmente está de fiesta en este momento porque hay la esperanza de poder volver a retomar las clases, como repito, en una modalidad híbrida y a través de la estrategia de burbujas que ya tenemos establecida. Muchas gracias por toda la información, ministra. Son parte de los detalles que tenemos desde este centro de vacunación de maestros en el territorio nacional. Son las imágenes que también le trasladamos de cómo es que estas personas ya están viniendo a inmunizarse. Y pues vamos a estar platicando posteriormente.